Entiendan de qué se trata y le damos la palabra a Freddy y a Alejandra Leo. Erótica La noche ha pasado y tus ojos han cabalgado en el viento. La bruma se lleva el ruidoso silencio de tus bocas. La madrugada vuelve, el sol susurra, el canto de la sal. Primer ascenso La arena fría se adhiere a tus piernas. Una brisa pasa entre nosotros. Me abrazas. Te guardo en mi pecho como una desnudez pasajera. El sol muestra su rostro sobre el canto de un pescador. Hotel Calypso Beach Un demonio estira su mano y me empuja a la fragilidad. Movimiento Mi mano se desliza por tus mundos. Son claras tus rutas. El mar canta y se pierden las fronteras. Punte piedra Con el perícano vuela mi sosiego. Mis deseos palpitan bajo la luz aranja. Baño despertino El mar se extiende hasta mi niñez. Solía saltar las olas con mamá. Las olas, en aquel tiempo, no cortaban. Caminata Mi desgano es un pájaro siniestro. El crepúsculo Un perro callejero. Regreso a Bogotá No sé distinguir entre besos y raíces. No sé distinguir lo complicado, pero simple. Héroes del silencio. Un par de amantes ansiosos que se alejan de las manos y regresan a ellas. Con acudo El ir y venir marca nuestro ritmo en esta urbe de vendedores ambulantes. Jack El mundo vuelve a ser ese parque de cipreses. Aquella banca y el boxer que corre entre nosotros. Eclipse Con la niebla que baña la costa se acerca el temporal. Los barcos se tiñen de oscuridad. Las palmeras de un blanco temor. Viajas por el mundo sin palabras. Uno. Las ráfagas de viento corran el rastro de la niña que recogía piedras en un río. Dos. Ves al universo en una gota de lluvia. En un grano de sal viajó un meteorito. Tres. Los ojos abiertos a la noche tienen el color de las cigüelas. Cuatro. En tu gesto se lee la tristeza de los canarios enjaulados. Reflejo sobre la tierra sembrada. En los trigales quemados bajo una luz brillante y las nubes arremolinadas. Dos niños se miran. Los gasos a la noche. Luces de Pontevedra. Brillas en las luciérnagas. Brisa que impulsa las olas del Cantabrio. Porto Navo. A lo lejos destellan las frugas del puerto. Los pesqueros anclan en la bahía. Puedo recostar mi cuerpo contra el muro y mirar las estrellas toda la noche Al amanecer me inquieta una muerte ¿Qué atrajo al águila hacia el picapeche que lleva entre las garras? Los dos últimos Desde la orilla de Marina Alta Un tiburón asoma a la superficie Intenta tragar el reflejo de la luna Adiós a la ópera de las sombras A sus coros salvajes Adiós al desierto azul A su corriente de brumas Polin 767 El Atlántico Inmenso cuerpo con millones de olas que se borran en la sangre El reencuentro Gigante calamar rojo que se enciende en la piel Gracias Aplausos 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 Aplausos